trabajo. Colegas, tengan ustedes muy buenas tardes, este les damos la más cordial bienvenida a nombre de la UGEL Canchis y de la Municipalidad Provincial de Canchis a través de la Gerencia de Gestión Ambiental que el día de hoy también nos acompaña. El motivo de este taller es para conocer sobre lo que es el reporte de la matriz de logros ambientales, así como también este diversas actividades que venimos programando para el presente año juntamente a la Municipalidad Provincial de Canchis. Les traigo un saludo bastante cordial de la Magíster Judith Javier Ramos, directora de la UGEL Canchis, y también tenemos en la sala al ingeniero Manuel César Choque, él es gerente de gestión ambiental de la Municipalidad Provincial de Canchis. Adelante, ingeniero Manuel, con sus palabras de repente de bienvenida al taller. Buenas tardes a todos, agradecerles la oportunidad para poder participar de este taller en el cual por su importancia vamos a ver varios aspectos que son de suma importancia para el logro en respecto del desarrollo ambiental. Primera intención, traigo el saludo cordial de nuestro alcalde, el doctor Ricardo Cornejo, quien muy interesado también en estos aspectos de carácter ambiental, está comprometido pues con todo el desarrollo que venimos implementando a través de las instituciones educativas y en ese sentido nosotros reiteramos también y comprometidos también nosotros estamos participando en estos espacios en los cuales la UGEL nos permite a nosotros también tener una posición en la cual nosotros también podemos contribuir al logro de estos objetivos que estamos buscando a través de las PAI y de las actividades de coeficiencia y las actividades de educación ambiental. En ese sentido, reiterar el agradecimiento y la felicitación también por permitirnos participar en estos talleres y este renovar nuestro compromiso con todo nuestro grupo magisterial para poder implementar estas actividades que seguramente van a ser en beneficio de nuestro ambiente, de nuestro espacio y sobre todo en beneficio de la población que nos acompañará posteriormente. Muchas gracias ingeniero Manuel este por las palabras de deliento que nos damos a todos los participantes en este taller. Bueno bueno colegas este el día de hoy vamos a tener tres espacios, el primero es justamente hablar sobre lo que es la matriz de logros ambientales, posteriormente vamos a tener la intervención de la gerencia ambiental con algunas actividades que se tienen pendientes para el presente año y este tenemos una feria que se aproxima en lo que es educación ambiental y para ello vamos a ir este indicándoles que qué cosas vamos a ir realizando en lo que queda del presente año escolar. Bien, vamos a ver lo que es el reporte de la matriz de logros ambientales 2024. No sé qué pasa, voy a dejar de compartir un minuto por favor y nuevamente vamos a volver a compartir el PPT, no sé, a veces suele quedarse estancado. Bien, ahora sí. Como les iba indicando el día de hoy vamos a ver lo que es este la matriz de logros ambientales. Para que nosotros podamos hacer el reporte de la matriz de logros ambientales debemos conocer lo que es el enfoque ambiental y este enfoque ambiental se aplica en la gestión escolar, ¿no? Comprende una dimensión estratégica, administrativa, pedagógica, comunitaria. Cuando nosotros hablamos del enfoque ambiental nosotros tenemos que saber que es uno de los enfoques transversales del currículo nacional y además que este enfoque pues como su nombre lo dice transversaliza la educación ambiental en el aula. Se aplica desde lo institucional hasta lo pedagógico. Cuando nosotros hablamos de lo institucional el enfoque ambiental se va a ir aplicando con la incorporación de los instrumentos de gestión en las instituciones educativas como el PI, el PAD, el PSI, el RII deben de guardar coherencia con la situación y el contexto identificado en el diagnóstico, es decir, tiene que tener por lo menos la visión, actividades, problemática ambiental que se va a ir abordando durante el año escolar. En lo pedagógico, el enfoque ambiental se va a visualizar en la propuesta pedagógica de la institución educativa. Estos PIs se van a ir desarrollando en coordinación con el PSI y se va a ir planificando en las unidades didácticas, en las experiencias de aprendizaje, que van a permitir generar conocimientos, que van a ir modificando las prácticas que normalmente tenemos como personas humanas y que van a contribuir pues a fortalecer el ejercicio ciudadano ambientalmente responsable y la conciencia ambiental. Uno de los objetivos justamente del enfoque ambiental es formar ciudadanos ambientalmente responsables y cuando nosotros hablamos de formar ciudadanos ambientalmente responsables, quiere decir que cada una de nuestras actividades que hagamos diariamente tenemos que hacerla pensando en impactar lo menos posible en el ambiente. Recuerden que nosotros siempre vamos a tener que impactar en el ambiente, pero tenemos que tratar de reducir ese impacto a su mínima expresión. ¿Por qué vamos a implementar los proyectos educativos ambientales integrados en las instituciones educativas? Es que contribuyen al logro del perfil de egreso. Como les iba diciendo, parte del perfil de egreso es formar ciudadanos ambientalmente responsables y en ese en esa lógica, en esa mirada, es que nosotros tenemos que ir contribuyendo justamente a disminuir los riesgos ambientales que vamos tomando día a día. Va a movilizar diversas competencias del currículo nacional. Eso quiere decir que como el enfoque ambiental es un enfoque transversal, está en relación no solamente con el resto de los enfoques del currículo nacional, sino también con las competencias del CNE. Por ejemplo, la competencia gestiona responsablemente el ambiente de ciencias sociales, que tiene mucha relación con lo que es el enfoque ambiental, o cualquiera de las competencias que vamos desarrollando a lo largo del año escolar. El enfoque ambiental... El enfoque ambiental... Colegas, alguien creo que está con el micro encendido. Ok. Ok. Ya, ya lo silencié. Muchas gracias. Bien. Si necesitan ustedes preguntar, por favor, levanten la mano o pongan las preguntas en el chat para que nosotros podamos ir absolviéndolas. Entonces, el enfoque ambiental va a ir... Disculpen, es que siempre están con los micros abiertos. Bien. Entonces, fortalece la práctica de valores y actitudes expresados en acciones observables. Estas acciones que nosotros vamos a ir observando en nuestros estudiantes tienen mucho que ver con el tipo de PAI que nosotros vamos implementando en nuestras instituciones educativas. Como vamos a ver, hay diferentes tipos de PAIs, ¿no? Como por ejemplo, el manejo de residuos sólidos, los espacios de vida. Y eso lo vamos a ir conversando en el transcurso de esta teleconferencia. Va a fomentar la participación de la comunidad educativa debido a que los proyectos ambientales integrados no solamente se circunscriben al comité ambiental, que antes se llamaba así, sino que todos podemos participar para implementar estos proyectos ambientales. Y va a favorecer la gestión de la institución educativa con un enfoque territorial, porque va a responder a los problemas ambientales de cada una de las instituciones educativas, de nuestras comunidades, de nuestro entorno, en el entorno en el que se desarrolla la institución educativa, y tenemos sinergias con aliados estratégicos. Estos aliados estratégicos nos ayudan justamente a concretizar nuestro PAI. Uno de los aliados estratégicos que tenemos en lo que es educación ambiental, es la gerencia de gestión ambiental de la municipalidad provincial de Canchis, que nos ayuda en la implementación de cada uno de nuestros proyectos ambientales integrados. Disculpen un minutito, es que a veces el PPT, no sé por qué razón, deja de recorrer. Bien. Bien. Entonces, ¿qué es un proyecto ambiental integrado? El proyecto educativo ambiental integrado, los PAI, son estrategias que nos movilizan, que visualizan la transversalización del enfoque ambiental en la gestión escolar, y movilizan diferentes competencias. Los enfoques transversales, así como los otros enfoques, movilizan a toda la comunidad educativa para atender una problemática, una oportunidad ambiental identificada y priorizada en la institución educativa o en la comunidad. ¿Qué lo caracteriza? Contribuye al logro de los aprendizajes que conforman el perfil de egreso, como ya lo habíamos indicado hace un momento. Moviliza diversas competencias del currículo nacional. Permite la articulación con otros enfoques transversales del currículo nacional de la educación básica. Fortalece la práctica de valores y actitudes expresados en acciones observables, porque justamente todas las acciones que nosotros hacemos, pues, pueden ser observadas, ¿no? Para poder ayudar a o contribuir a la protección del ambiente. Permite la integración de los componentes del enfoque ambiental, promueve la articulación con otros proyectos educativos ambientales integrados, fomenta la participación de la comunidad educativa y favorece la sinergia con aliados, ¿no? Estratégicos. Lo mencionado lo convierte en una estrategia que nos sirve para transversalizar el enfoque ambiental. ¿Cuál es la diferencia entre un proyecto de aprendizaje y un proyecto educativo ambiental integrado? Cuando nosotros hacemos un proyecto de aprendizaje, el número de competencias son varias. Igualmente, en el PAI son varias competencias las involucradas. Ambos involucran varias áreas del currículo nacional. Lo que es en acciones institucionales, el proyecto de aprendizaje no necesariamente es institucional, más bien es más, este, de una sesión de aprendizaje, de una, de un aula. En cambio, el PAI tiene que ser institucional. Ambos proyectos son pedagógicos, ambos favorecen el aprendizaje. En un proyecto de aprendizaje, por ejemplo, no necesariamente tenemos aliados locales, mientras que en el proyecto educativo ambiental, sí tenemos aliados estratégicos, ¿no? Se desarrolla en un aula o dos el proyecto de aprendizaje, en cambio el PAI es institucional. Toda la comunidad educativa debe de conocerlo y desarrollarlo. Se desarrolla en toda la comunidad educativa, en un proyecto de aprendizaje no, pero el PAI sí, como les iba diciendo, y la duración también es diferente porque el proyecto de aprendizaje lo podemos hacer en días o hasta en meses, mientras que el proyecto educativo ambiental integrado lo podemos realizar hasta en tres años. ¿Cómo aplicamos nosotros el enfoque ambiental desde el proyecto educativo ambiental integrado? Nosotros lo vamos a aplicar desde la gestión de la escuela, tanto en la propuesta de gestión como en la propuesta pedagógica, y para eso los comités que según la 006 están formados en las instituciones educativas tienen diferentes tareas para realizar el PAI o para ejecutar. El comité de gestión de condiciones operativas, por ejemplo, se va a encargarse de incorporar en la propuesta de gestión el enfoque ambiental a través del diagnóstico en el proyecto educativo institucional en el PAI, en la revisión de la problemática o situaciones a potenciar, por ejemplo, también tenemos en el diagnóstico los problemas que nosotros hemos ido identificando, también ahí se va a poder incorporar el enfoque ambiental, la elaboración, tiene que elaborar el PAI, tiene que priorizar la problemática ambiental o una oportunidad ambiental para el desarrollo de los proyectos educativos ambientales integrados, y va a incorporar acciones en el plan anual de trabajo y en la formalización de las responsabilidades del reglamento interno. En lo que es la parte pedagógica, la propuesta pedagógica, va a ser responsabilidad del comité de gestión pedagógica, la planificación anual, considerando los intereses, las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, también va a estar el enfoque ambiental en las unidades didácticas, en las unidades de aprendizaje, en los módulos, en los proyectos y en las sesiones de aprendizaje, es decir, en la secuencia de actividades o en otros que se consideren por conveniente, ¿no? ¿Qué tipos de PAI nosotros podemos ir realizando en nuestra institución educativa? Podemos ir realizando, por ejemplo, los espacios de vida o los ESVI, ¿no? Cuido mi planeta desde el cole. Estas son propuestas desde el Ministerio de Educación. Los ESVI está referido a la creación, recuperación o el aprovechamiento de lugares baldíos o espacios verdes disponibles en una institución educativa o fuera de ella, lo que siempre comúnmente nosotros llamamos las áreas verdes o los biobuertos, ahí estarían nuestros espacios de vida, porque además de ser, de haber recuperado esos lugares, también nos sirven como una oportunidad de aprendizaje a nuestros estudiantes para el desarrollo de las competencias en las diferentes áreas. GLOPE Perú es una propuesta de una ONG que también viene con ciencia ambiental desde la escuela y ofrece estrategias para la comprensión de los efectos producidos por la intervención nociva de las personas en el ambiente, desde la medición y monitoreo de los cambios atmosféricos locales. Es decir, es controlar el tiempo, el clima en diferentes espacios y para ello GLOPE Perú ha dotado algunas instituciones de algunos aparatos de medición atmosférica para que se pueda ir implementando este tipo de PAIs. En cuanto al manejo de residuos sólidos en las instituciones educativas, los mares, recuerden ustedes que hace poco muchas instituciones han recibido lo que son los recicladores de botellas, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, es para implementar estos, este manejo de residuos sólidos y está referido a las acciones que busca la gestión y el manejo adecuado de los residuos sólidos generando en la institución educativa la formación de hábitos y valores ligados a la conservación del ambiente y ciudades sostenibles, ¿no? Otro de los proyectos que se pueden hacer es Vida y Verde, es decir, el VIVE, que busca fortalecer el cuidado y uso de las áreas naturales y la valoración de las áreas naturales protegidas como recursos pedagógicos. Por ejemplo, en RACCHI nosotros podemos hacer un VIVE verde. Otra forma de hacer otro PAI, por ejemplo, es mido y reduzco mi huella de carbono y la de mi cole, que está orientado a la reflexión crítica y a la toma de conciencia del impacto de acciones y estilo de vida en el nivel de emisión de gases de efecto invernadero. Entonces, todo aquello que tenga que ver con la reducción de las huellas de carbono que vamos dejando producto de la contaminación ambiental, podemos incluirlo en lo que es mi huella de carbono, ¿no? Mido y reduzco mi huella de carbono. Alimentación saludable en la escuela es otra forma de hacer un PAI que está orientado a abordar la problemática de prácticas inadecuadas de alimentación de estudiantes y sus familias o potenciar oportunidades relacionadas con la importancia de una práctica de alimentación saludable. También tenemos alertas y prevención escuelas protegidas que busca que los estudiantes desarrollen competencias para evitar la generación de nuevos riesgos, reducir las vulnerabilidades, los riesgos existentes en las instituciones educativas, ya sea riesgos producidos por la naturaleza o riesgos producidos por la mano del hombre, ¿no? Entonces ahí también podemos hacer nuestros PAIs. Promoviendo una cultura del agua desde la escuela, que tiene como finalidad promover la formación de la sociedad y en particular de la comunidad educativa informada y responsable con el ambiente en relación al uso eficiente del agua, ¿no? Entonces también tenemos que ver cómo vamos usando eficientemente el agua. ¿Qué se debe tener en cuenta para plantearlo? Como ya hemos ido viendo durante todo el año escolar, hemos tenido que hacer un diagnóstico ambiental donde vamos viendo qué problema o qué situación vamos a ir priorizando para poder atender a las situaciones de interés ambiental que vamos a transversalizar a través del enfoque ambiental. En la gestión escolar vamos a ir generando condiciones para incorporar el enfoque ambiental en el PI, en el PCI, en el RID, en el PAD, es decir, en los instrumentos de gestión escolar. Vamos a ir analizando y reajustando el PAD con el enfoque ambiental y vamos a ir planificando, pues, generando evidencias para transversalizar el enfoque ambiental y todos los enfoques transversales del currículo nacional. El proyecto ambiental integrado además tiene como propósito de aprendizaje las competencias y los enfoques transversales y se hace a través de aliados, ¿no? Tenemos que tener aliados en la comunidad como la municipalidad, la defensa civil, el centro de salud, la parroquia, es decir, vamos haciendo un mapeo de los aliados estratégicos que podemos tener para implementar nuestros PAIs. El Comité de Gestión de Condiciones Operativas va a incorporar el enfoque ambiental en cada uno de los instrumentos de gestión escolar, mientras el Comité de Gestión Pedagógica va a ser el responsable de elaborar el proyecto educativo ambiental integrado. Y el Comité de Gestión del Bienestar va a ir haciendo el trabajo con lo que son las brigadas ambientales y de gestión de riesgo de desastres, ¿no? Entonces, también parte de lo que es la incorporación del enfoque ambiental en las instituciones educativas es el activismo ambiental que debe tener las brigadas de educación ambiental. Para que nosotros podamos elaborar e implementar el PAI, tenemos que tener una serie de procesos. Primero, identificar los problemas y las oportunidades ambientales. Tenemos que ir priorizando la problemática ambiental y analizando los problemas, las oportunidades que vamos a ir abordando con nuestros proyectos. Vamos a elaborar y desarrollar el plan de acción y vamos a tener un monitoreo y evaluación del PAI. En lo que es la ciudad de Sikuani, por ejemplo, hemos tenido la colaboración de la gerencia de gestión ambiental para hacer justamente este monitoreo y evaluación de los PAIs en las instituciones educativas a lo largo del año escolar, con tres visitas que han ido haciendo nuestros colegas maestros que han estado a cargo de cada una de estas, del monitoreo de estos PAIs. Este proceso es liderado por la dirección, por el Comité de Gestión Pedagógica, con la participación de los otros comités en su implementación y evaluación. En los documentos de gestión escolar, y esto es muy importante, colegas, porque es parte de la generación de las evidencias de aprendizaje, de las evidencias que vamos a ir generando, por ejemplo, tenemos que ir tomándole, si se quiere, una foto a la parte del PAI donde está, que está vinculado con lo que es la gestión, la educación ambiental, ¿no? Por ejemplo, se cuenta con calendario comunal, religioso, cívico y ambiental, ¿no? O también dentro de las amenazas, por ejemplo, nuestra institución se encuentra relativamente cerca de un río, lo que ocasiona que sea vulnerable, etcétera. Entonces, esas partes que ustedes pueden observar también en el PPT, las vamos a ir fotografiando, haciéndoles una captura de pantalla para ir generando nuestras evidencias y que justamente son las evidencias que vamos a ir generando, ¿no? En los objetivos institucionales, igualmente, qué parte de los objetivos tiene ese enfoque ambiental, ¿no? Entonces, vamos a ir haciendo esos cruces para poder reportar nuestra matriz de logros ambientales, toda vez que el reporte de la matriz de logros ambientales tiene que ver con las evidencias generadas y que vamos a ir reportando en la plataforma Simón de, del Ministerio de Educación, ¿no? Bien, continuamos. Luego vamos a ir viendo también en el path, ¿no? En el path donde nosotros vamos a ir visualizando el enfoque ambiental, por ejemplo, en las actividades que vamos a ir generando durante todo el año. Igualmente, le vamos a ir tomando un pantallazo, así como el que ustedes están viendo para poder ir reportando a la matriz de logros ambientales. Igual en las actividades, ¿no? Por ejemplo, ¿qué actividades nos hemos propuesto para este año? Un taller fomentando la ecoeficiencia en la escuela, ¿no? Por ejemplo, o un taller sobre manejo de residuos sólidos, o de repente por el Día de la Tierra, ¿no? Una actividad, un concurso de afiches por el Día de la Tierra. Esas partes, esos lugares donde nosotros podemos visualizar las actividades ambientales que vamos implementando durante el año, ya tenemos que ir poniéndolo como evidencias de nuestra implementación de los PAIs. En el PSI, igualmente, ¿no? En el PSI, por ejemplo, ¿qué título vamos poniendo a las unidades? Si hay alguno de algún título, como por ejemplo, cuidamos y valoramos el ambiente donde vivimos homenajeando al planeta, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí también podríamos nosotros poner, este, ir tomando ya los pantallazos, las fotografías, ir ya poniendo en la carpeta respectiva las evidencias de ello. ¿Cómo vamos a ir identificando los problemas ambientales o situaciones a potenciar? Vamos a ir viendo, por ejemplo, toda una serie de problemas ambientales que vamos teniendo cerca de nuestra institución o en nuestra institución, ¿no? Como ustedes pueden ver, ahí hay un lisado bastante grande, pero vamos a poder atenderlos a todos, vamos a, este, poder atender todos los problemas. A veces es muy poco, un poco difícil, ¿no? Y por ello priorizamos los problemas ambientales en situaciones que vamos a potenciar, ¿no? Por ejemplo, para que, como nosotros priorizamos los problemas ambientales, es con tres criterios, ¿no? Si es viable, es decir, es posible resolverlo con éxito o no, tiene pertinencia, es decir, es apropiado con aquello que se pretende, que se espera aprender, o es sostenible, que se puede mantener en el tiempo sin agotar los recursos, ¿no? Entonces, estos criterios para la priorización se deben aplicar tomando en cuenta el contexto y características de la institución educativa. La comunidad educativa, además de responder a los intereses y necesidades de aprendizaje de los estudiantes, ¿no? Entonces, estos criterios de priorización también tienen que estar descritos en vuestro PAI. Para eso, se les ha proporcionado algunos esquemas donde está este cuadrito, ¿no? Esta matriz donde está el problema priorizado, tengo que poner las causas, las consecuencias, las acciones estratégicas que vamos haciendo, con qué aliados estratégicos puedo ir abordando ese problema ambiental, los componentes temáticos del enfoque ambiental, que son cinco, ya los vamos a ver más adelante, educación en salud, educación en ecoeficiencia, en cambio climático, en biodiversidad, en gestión de riesgo de desastres, ¿no? Entonces, vamos nosotros teniendo una serie de, este, de componentes temáticos que vamos incorporando. Por favor, me disculpan dos segundos. Segundo lugar, dame la respuesta. Sí, 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 por favor. Gracias. Ok. Continuamos, entonces. Entonces, también igualmente en esta matriz lo que nosotros tenemos son las competencias, el enfoque transversal con que puede ir acompañado el enfoque ambiental, ¿no? Y tenemos que tener las acciones observables que nos van a dar a su vez las evidencias, las fotografías que vamos a ir poniendo o incorporando en nuestra, en nuestra matriz de logros ambientales o nuestra, este, que se duplica las pantallas y después no puede correr. Bien, que vamos a ir poniendo como evidencias dentro de la matriz de logros ambientales. Bien, continuamos. Entonces, para que nosotros podamos tener, este, la formulación del proyecto, tenemos que tener un plan de acción. Es decir, tenemos que tener un proyecto realizado, ¿no? Donde tengo, tiene que tener un nombre, una duración, un equipo responsable, una justificación, sus objetivos tanto generales como específicos, a quién va a ir beneficiar nuestro proyecto ambiental, tanto directos como indirectos, las actividades que vamos cronogramando, el cronograma, el presupuesto que se necesita para la implementación del PAI y finalmente la evaluación que vamos teniendo. Y acá justamente vamos a ver ahora cómo vamos a reportar todo lo que hemos ido hablando. El monitoreo y evaluación del PAI se reporta en los logros ambientales. En los logros ambientales tenemos todos, todas las instituciones educativas que reportar estos logros ambientales en la plataforma Simón. Si no tenemos un PAI, no lo voy a reportar, sí lo voy a reportar y pondré que no tengo un PAI. Si tengo mi PAI, entonces como evidencia voy a ir poniendo. ¿Cómo es este proceso de reporte? Primero, lo primero que tengo que ver es que el reporte está a cargo de las instituciones educativas, con excepción del ciclo 1, de los pronoís y del PRIT. Todo el resto de instituciones educativas tienen que hacer el reporte de la matriz. La evaluación va a estar a cargo de las UGELs. En el caso de la UGEL Canchis, por ejemplo, también va a estar a cargo de la gerencia ambiental. Entonces, de gestión ambiental de la municipalidad provincial de Canchis, porque son nuestros aliados para la implementación de los PAIs. En las DRE y también el MINED, ¿no? Y el reconocimiento también va a estar a cargo de las instituciones aliadas. Entonces, esto está descrito en el oficio múltiple 001, en el oficio múltiple 168, que va a socializar las orientaciones para el reporte, evaluación y reconocimiento de los logros ambientales en las instituciones educativas, tanto públicas como privadas, a través de la matriz de los logros ambientales. ¿Bajo qué normativa nosotros tenemos que reportar los logros ambientales? Bajo la Ley General de Educación, la 2844 y su reglamento, con el Decreto Supremo 017, que aprueba la Política Nacional de Educación Ambiental, la Resolución Ministerial 177 del 2015, que crea la Unidad de Educación Ambiental, y la 006, que aprueba las normas específicas para la planificación, organización, ejecución, monitoreo y evaluación de la aplicación del enfoque ambiental en la educación básica y técnico productiva. Entonces, tenemos varias normas que indican que tenemos que hacer los reportes. ¿Cómo vamos a hacer este reporte? En principio, tenemos que ver que existe una matriz de logros ambientales. Esta matriz de logros ambientales es la herramienta de reporte y evaluación que permite estimar el nivel de logro alcanzado en la aplicación del enfoque ambiental en instituciones públicas y privadas de la educación básica. Este nivel de logro tiene que ver con logro destacado, logro previsto, en proceso y en inicio. Entonces, esos cuatro niveles de logro son los que vamos a reportar. En un primer momento es un autorreporte. Este autorreporte les va a pedir evidencias de lo que ustedes van diciendo. Y nosotros, la UGEL Canchis y la Gerencia Ambiental, vamos a evaluar si ustedes realmente están en el nivel de logro que nos han indicado. Porque además de ser la matriz de logro ambiental es un concurso, además de eso es de obligatorio cumplimiento. Y entonces, también como hace un momento les decía, tenemos que reportar en los cinco componentes. En la gestión escolar, en la educación en cambio climático, en educación en ecoeficiencia, educación en salud y educación en riesgo de desastre. En el marco del proceso de actualización de la Política Nacional de Educación Ambiental, se ha incorporado educación en biodiversidad. Entonces, en realidad son cinco componentes los que nosotros, o seis componentes, los que nosotros tenemos que ir reportando. En el marco del proceso de, en la matriz de logros ambientales, evalúa las acciones desarrolladas en torno a los proyectos educativos ambientales integrados y las acciones que desarrollan los integrantes de las brigadas ambientales y de gestión de riesgo de desastre. Entonces, ¿qué vamos a reportar? Vamos a reportar nuestros PAIs con las evidencias respectivas y además también vamos a reportar todas las actividades que van a ir desarrollando los integrantes de las brigadas, tanto de las brigadas ambientales y de gestión de riesgo. Según el resultado final obtenido, la institución, a la institución educativa se le asigna un nivel de logro ambiental alcanzado. ¿Qué nivel de logro ambiental está? Eso, a eso se refiere. Para que nosotros podamos, este, reportar nuestros logros ambientales, se ha creado esta matriz. En esta matriz, nosotros vamos a ir reportando componente por componente y cada uno de estos hitos, ¿no? Por ejemplo, este, actividades ambientales. La institución educativa realiza actividades pedagógicas de mitigación, adaptación frente al cambio climático como parte de la implementación de un PAI. ¿Ahí qué cosa vamos a ir reportando? Vamos a ir reportando unidades didácticas, por ejemplo, que van a, este, que van a tener nuestros colegas en la institución educativa sobre lo que es cambio climático. Y vamos poniendo como medios de verificación las unidades didácticas, la planificación con sus diferentes, este, evidencias para, eh, evidenciar, pues, el nivel de logro alcanzado si valga, valga la redundancia. En el PAD, ¿qué parte se ha ido haciendo por, de repente, se ha ido poniendo actividades tendientes a, a la mitigación y adaptación al cambio climático, por ejemplo, ¿no? O de repente, si tengo, este, en gestión de residuos sólidos igual, eh, igual, ¿no? ¿Qué, qué he ido haciendo para gestionar responsablemente mis residuos sólidos en la institución educativa? Y lo, como medios de verificación, voy poniendo el PAD, de repente, las cartas, los oficios que voy a ir mandando a las instituciones, este, aliadas, de repente, a la municipalidad provincial para que me dote de, eh, si estoy implementando un manejo de residuos sólidos, de repente, para que nos colabore con colectores de residuos sólidos, o nos, eh, colabore, este, eh, haciendo una capacitación sobre el acopio pertinente de los residuos sólidos, ¿no? O efectivo, como vamos a ir hablando más adelante. Tenemos cartas, este, oficio, actas de compromiso, de repente, que hemos ido haciendo. Las fotografías, es decir, todo aquello que, todas aquellas acciones que hemos ido implementando tienen que tener una evidencia para el reporte. ¿De acuerdo, colegas? Igual, por ejemplo, ¿no? En el componente de biodiversidad, igual, vamos a ir viendo qué cosa hemos ido haciendo para preservar la biodiversidad de las áreas naturales protegidas. Igual, tenemos que ir poniendo nuestros medios de verificación. Esto, colegas, ha sido, de repente, uno de los talones de aquíquiles que hemos ido teniendo en el reporte de la matriz de logros ambientales. Eh, reportamos muchas cosas, ¿no? Decimos que hemos hecho muchas cosas, pero al final no tenemos medios de verificación, no tenemos evidencias de cómo hemos ido implementando estos, este, estos logros ambientales. Nosotros, eh, este, el presente año tiene algunos ajustes, ¿no? Por ejemplo, se han acortado las funciones a reportar por parte de las brigadas ambientales y de gestión de riesgo de desastres, porque había duplicidad en el reporte. El reporte sobre las funciones de las brigadas ambientales y de gestión de riesgos se harán en relación al PAI implementado. O sea, ¿cuál de, por ejemplo, nosotros tenemos, eh, según el PAI seleccionado, ¿qué brigadistas se involucran en el desarrollo? Nota, alojar evidencias en el DRAI respectivo. Ahorita vamos a ver cómo vamos a armar nuestro DRAI. Entonces, de acuerdo al PAI, ¿cuál es de estos brigadistas? De repente, el de coeficiencias, los brigadistas de salud y primeros auxilios, el de cambio climático, el de protección a la biodiversidad, ¿cuál de esos brigadistas ha actuado para que nuestro PAI pueda haber sido ejecutado durante el año escolar? ¿Ya? Entonces, vamos a ir seleccionando el tipo de brigada. Tenemos los escenarios y los niveles de logro. El nivel de logro ya les había dicho, ¿no? Destacado, previsto, en proceso y en inicio. Eh, miren, colegas, cuando nosotros hacemos el reporte de la matriz de logros ambientales, nosotros nos auto evaluamos. Ese es el reporte. El primer reporte es una auto evaluación. Entonces, nosotros, eh, nosotros luego la UGEL y la gerencia ambiental van a evaluar las evidencias en que ustedes van a ir poniendo en el DRAI. Entonces, en inicio van a, van a tener en dos escenarios. Un escenario A que implementa su PAI. Miren, si no haya implementado el PAI, puede que haya desarrollado algunas acciones con las brigadas ambientales o haya hecho algunas actividades vinculadas a, a cualquier componente de un PAI, ¿no? Por ejemplo, implementados sombreritos para, este, evitar la radiación solar en nuestros estudiantes, por ejemplo. Entonces, todos, todas esas acciones que nosotros vamos haciendo, los vamos a ir reportando. En un escenario B, es que se implementa el PAI, pero no tiene ninguna acción con las brigadas ambientales. Recuerden ustedes que a comienzos de año, también el primer trimestre, se han, eh, este, reportado las brigadas ambientales, ¿no? Entonces, ¿para qué se reportan las brigadas ambientales con su resolución respectiva? Para que luego se implementen las acciones. No solamente tienen que estar en una resolución, sino que tienen que haber hecho todo un plan de trabajo donde van a ir reportando, pues, acciones de implementación del enfoque ambiental y de los componentes del PAI. En proceso, ya no hay estos dos escenarios. En proceso, tiene que tener su PAI, pero que lo ha implementado muy parcialmente, ¿no? En logro previsto, sí implementa su PAI. Y en logro destacado, implementa, pero además es de manera creativa e innovadora, ¿no? Entonces, todo lo, todo aquello que nosotros vamos haciendo, vamos a ir lo reportando, ¿no? Bien, las instituciones educativas que no reportar, que reportaron no haber desarrollado un PAI y no haber conformado su brigada de educación ambiental, se clasificarán como sin PAI o, eh, sin PAI es SP o sin brigada es SB. Entonces, eso también hay que reportarlo. No es que yo no he hecho nada, entonces no reporto. Es de obligatorio cumplimiento, colegas. En el reporte de las instituciones educativas, el llenado del instrumento del plan de monitoreo de logros ambientales 2024 para una mejor identificación de las actividades de la matriz de logros ambientales y del plan de monitoreo de logros ambientales del SIMON. Entonces, nosotros tenemos que ir llenando ese plan de monitoreo y donde lo vamos a hacer en el SIMON. Acompañado a eso, tenemos que subir evidencias. Esto se realiza consignando el enlace de la carpeta DRIVE. Es decir, que nosotros como institución educativa tenemos que crear un DRIVE donde vamos a ir incorporando los medios de verificación solicitados en la matriz de logro ambiental. Pero estos medios de verificación tienen que estar organizados. Ahorita vamos a ver. En el DRIVE se subirán los siguientes archivos. Llenado y subida de la ficha resumen del PAI. Ahorita les voy a mostrar la ficha resumen de la experiencia con un máximo de dos minutos. Entonces, colegas, tenemos que hacer ese video porque también lo tenemos que subir dentro de nuestro DRIVE. Para eso, la matriz de logros ambientales ha creado todo un sistema de abreviaturas. El SIMON, por ejemplo, es el sistema de gestión de calidad de servicio educativo. El PM es el plan de monitoreo. INSS, instrumento de monitoreo. Ya eso conocemos. Los directores, los componentes, por ejemplo, GE es gestión escolar. SS es educación en cambio climático. ECO, educación en ecoeficiencia. ES, educación en salud. EGRD, educación en gestión de riesgos de desastres. EB, educación en biodiversidad. Podemos tener los PAIs AS, por ejemplo, es alimentación saludable en la escuela, que muchas instituciones educativas lo hacen, ¿no? Pero a veces no los no lo sistematizamos adecuadamente. CEA, que es promoviendo una cultura del agua desde la escuela. EP, alertas y prevenidas escuelas protegidas. ESB, espacios de vida. GLOB, GLOB Perú. MAR, mares o manejo de residuos sólidos. MH, mi huella de carbono, igualmente con las brigadas. EBC, por ejemplo, es brigadista de ecoeficiencia. BCC, brigadista de cambio climático. Y así vamos viendo cada una de las brigadas ambientales. También tiene su código y su abreviatura. ¿Cómo vamos a ir organizando nuestra evidencia? Primero tenemos que tener en cuenta que se deberá subir un drive. En el drive, la evidencia solicitada en el hito. No es necesario colocar todo el documento, como les iba diciendo. Por ejemplo, no vamos a colocar todo el pad, sino qué cosa vamos a colocar del pad. Ahí está. Solamente la partecita donde se evidencia el logro ambiental. Así, nada más. Y subrayadito, este, no sé, algo, algo que indique que esa parte es la parte que nosotros estamos subiendo como evidencia de lo que vamos implementando. Igual en el PI, igual en las RDs de los comités. Entonces, vamos a ir creando una carpeta. En esa carpeta drive, vamos a crearle varias subcarpetas, como ustedes pueden observar. La primera carpeta es matriz de logros ambientales 1, subguío, gestión escolar. La siguiente carpeta, matriz de logros ambientales 2, subguío, PAI. La siguiente carpeta, matriz de logros ambientales 3, subguío, brigada de educación ambiental y gestión de riesgo de desastres. Luego voy a verificar que este enlace que yo quiero enviar como matriz, como prueba, como evidencia, tenga permiso de visualización o lector. No, porque si no, si no le ponemos acá cualquier persona con, con el enlace y lector, definitivamente no lo vamos a poder abrir y va a quedar, este, descalificada vuestra matriz de logros ambientales. En la matriz, en la primera carpeta, ¿qué debo poner? Evidencias del PA, evidencias del PI, las RDS de los comités. En la carpeta 2, la ficha resumen del PAI, el video resumen, ese videíto que les había dicho de dos minutos como máximo y finalmente todo su PAI. Además, voy a crearle ahí en la carpeta 2 otras subcarpetas, por ejemplo, componentes del enfoque ambiental en relación al PAI. Y ahí vamos a poner componente de educación en cambio climático, creo otra carpeta y pongo ahí las evidencias de lo que significa el cambio climático. Igual en la matriz de logros, en la matriz de logros ambientales 3, en la carpeta 3, voy a crear las evidencias de las brigadas ambientales. Y voy a ver, ¿qué ha hecho mis brigadas de cambio climático? Y le voy poniendo las evidencias. Entonces, ahí nosotros tenemos en la guía para el reporte de la matriz de logros ambientales, tenemos, como les decía, una serie de cosas. Ahí está en la carpeta, MLA 01. ¿A qué carpeta es? Gestión de riesgos. ¿Y qué cosas voy poniendo ahí? Ahí voy organizando cada uno de los medios de verificación de lo que voy a ir diciendo en mi PAI. Tenemos una serie de criterios de evaluación de la matriz de logros ambientales. En estos criterios de evaluación de la matriz de logros ambientales, ¿qué se va a evaluar? Se va a evaluar la transversabilidad en la aplicación del enfoque ambiental. Es decir, si está en los documentos de gestión escolar, si se ha identificado que el PAI corresponde a la problemática del diagnóstico de la institución educativa, si se han considerado las características, los intereses, etc. Es decir, una serie de aspectos que nosotros vamos a ir evaluando respecto a la transversalidad, del enfoque ambiental. Otro de los aspectos es la innovación y la creatividad. ¿Qué recursos, qué materiales innovadores y creativos ustedes han utilizado para la implementación de su PAI durante todo el año escolar? La articulación con actores. Es decir, con qué organismos, con qué aliados estratégicos he contado para mi PAI, ¿no? Para poder hacer finalmente nuestra implementación del PAI. Las evidencias. Todas las evidencias que nosotros hemos ido viendo en las carpetas, eso es lo que vamos a ir reportando como evidencias y van a ser también valoradas. De todo eso, ¿qué se va a excluir? Se tiene que excluir al momento de evaluar aquellas instituciones que no presentan coherencia entre las actividades que presentan o que no cumplen con sus medios de verificación presentados. Es decir, yo no subo mi carpeta Drive, ya automáticamente estoy descalificado. Otra forma de exclusión es que un nivel de logro ambiental destacado, el enlace no se pueda abrir, ¿no? Entonces, esté dañado, no se puede acceder a las evidencias. Por consiguiente, también estaría descalificado. Bien, pues, colegas, por favor, tenemos que poner mucho empeño en demostrar que nosotros realmente hemos trabajado lo que es el enfoque ambiental. El cronogram, ¿desde cuándo reporta? Reportamos, las instituciones educativas en el CIMO van a reportar del 15 de octubre al 15 de noviembre. Colegas, por favor, este reporte es muy importante, ¿ya? La evaluación, nosotros como UG lo vamos a hacer desde el 15 de noviembre hasta antes del 18 de diciembre y en esa fecha también vamos a ir premiando a las instituciones educativas con mayores logros ambientales como se hicieron en años anteriores, ¿no? Estamos ya acabando el año escolar y tenemos que reportar, pues, estas evidencias y reconocer justamente a las instituciones educativas que han tenido mayores logros ambientales. Recuerden, el año pasado, Jardín Inicial Miraflores ha sido ganador del primer lugar en lo que son los logros ambientales a nivel primero de UGEL, luego a nivel regional y finalmente ha quedado en un segundo lugar a nivel nacional. ya como municipalidad, como gerencia ambiental y también como UGEL Canchi se ha premiado el año pasado a esta institución, ¿no? Y justamente el día de ayer nos han hecho llegar su bandera verde ya a nivel regional de lo que han ganado como los logros ambientales, ¿no? Bien, colegas, eso es lo que les quería mostrar respecto a este reporte de la matriz de logros ambientales, pero todavía tengo que mostrarles algunas, algunas otras, este, por favor, si hay alguna pregunta, me la van haciendo. Bien, Esta es la ficha resumen del proyecto educativo ambiental integrado que nosotros tenemos que ponerlo como evidencia. Acá están datos generales, acá un resumen. De la experiencia, ¿qué es lo que hemos ido haciendo, no? Un resumen con máximos y en palabras. ¿Qué competencias del currículo nacional se han integrado para el desarrollo del PAI? ¿Qué componentes del enfoque ambiental están involucrados en el PAI? Eso también lo vamos a ir reportando. ¿Qué recursos pedagógicos hemos utilizado para poder desarrollar los PAIs? ¿Cuál es el resultado? Acá, colegas, tenemos que poner tres resultados que hemos obtenido como producto de la implementación de su PAI, ¿no? Entonces, ¿qué resultados, qué productos hemos obtenido? Las fortalezas y lecciones aprendidas. ¿Qué lecciones hemos ido aprendiendo cuando hemos implementado nuestro PAI? ¿Qué dificultades también hemos ido teniendo durante su implementación? Las oportunidades que hemos ido identificando. La articulación interna, es decir, el trabajo con las familias. Y la articulación externa, ¿con qué aliados estratégicos he contado para la implementación de mi PAI? Bueno, esta ficha resume tiene que ir, recuerden ustedes, en la carpeta número 2 de nuestro Drive. Y acompañando a ello va a ir también el video de dos minutos de lo que ustedes están hablando. Porque, colegas, eso de la coherencia es muy importante, ¿no? A veces nosotros decimos una cosa en el papel y en el video decimos otra cosa. Y nuestras evidencias dicen otra cosa. Entonces, por favor, tratemos de que todo esté íntimamente relacionado para que nosotros podamos tener, pues, un adecuado reporte de la matriz de logros ambientales. También, en los documentos que se les va a compartir, está la matriz, ¿no? ¿Qué medios de verificación voy a ir poniendo? Por ejemplo, la institución educativa cuenta con los comités. ¿Qué voy a poner como evidencia? Las RDs de los comités. La institución educativa incluye el enfoque ambiental en los instrumentos de gestión. ¿Qué voy a poner como evidencia? Mi PI, pero todo mi PI, no. Solamente la parte que concierne al enfoque ambiental. Mi PAD, mi plan de gestión de riesgos, mi RIT, también puedo poner, por ejemplo, pero siempre y cuando tenga el enfoque ambiental. El PSI también incluye el enfoque ambiental en el PSI o en los documentos de planificación. ¿Qué voy a poner? Una planificación anual, la planificación de unidades didácticas, las sesiones de aprendizaje que hemos ido implementando para poder abordar nuestro PAI. El PAD, etcétera. Y las fotografías, colegas. No se olviden nuestras fotografías. Luego, acá está, ¿no? ¿Cómo es como estrategia para el desarrollo de la conciencia ambiental? ¿Ha implementado el proyecto educativo ambiental integrado? ¿Sí o no? Si decimos que sí, se va a desplegar otras celdas donde nos van a ir preguntando qué tipo de PAI se ha implementado y nos van a ir pidiendo los medios de verificación. ¿Qué medio de verificación tengo? Por ejemplo, un medio de verificación es vuestro mismo PAI. Esas son las fotografías de su implementación. Son los oficios, las actas que he ido enviando a las instituciones aliadas para que me ayuden con los talleres, con la implementación, cuando hemos recibido los colectores de botellas, por ejemplo, del municipio. Entonces, todo eso nosotros vamos poniéndolo como medio de verificación. Luego, vamos a ir contestando cada una de las actividades ambientales y poniendo sus medios de verificación, colegas. Bien, eso es lo que yo les, inclusive también, este, las actividades que han ido desarrollando sus brigadistas. Recuerden, colegas, que sus brigadas no solamente han sido, pues, para la foto de la juramentación o para recibir los chalecos que nos ha implementado la municipalidad, también han sido parte de la implementación. También tienen que haber tenido un plan de trabajo para ir coadyuvando a que nuestro PAI dentro de la institución educativa, pues, este, pueda ser implementado. Bien, colegas, hasta acá. ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Nada? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Gracias. Hola, Katerin. Disculpen, creo que se me fue el audio. Bien, como les iba indicando, a continuación vamos a tener la presencia del ingeniero ambiental Katerin Nicol Aimituma Franco de la gerencia de gestión ambiental, de la sugerencia de información y evaluación y calidad ambiental con el tema ecoeficiencia y manejo de residuos sólidos. Katerin, adelante, por favor. Muy buenas tardes. Me gusta la Patricia, con todos los docentes muy presentes. Bueno, en esta oportunidad nos organizó el taller para dar las pautas para la elaboración de la, para subir la matriz de logros ambientales y, bueno, como siempre el trabajo es articulado, el trabajo de la UGEL con la municipalidad mediante la gerencia de gestión ambiental. Entonces, en esta oportunidad voy a tocar un tema corto que también tiene que ver con un eje temático que se trabaja en las instituciones educativas, el tema de ecoeficiencia. Les voy a pasar a compartir pantalla. ¿Me confirman, por favor, si se ve? Sí, sí, se visualiza bien, Katerin. Perfecto. Bien. Como escuchábamos la ponencia de la profesora Patricia, tenemos varios ejes temáticos que podemos trabajar en las instituciones educativas. Si bien es cierto, tenemos también docentes trabajando en la evaluación de los PAI dentro de las instituciones educativas. Entonces, hemos visto que la mayoría de las instituciones está trabajando en áreas verdes y también el tema de los residuos, justamente lo que se ve en la diapositiva, la segregación en la fuente. Ese no es un tema nuevo, es un tema que hemos venido ya enseñando anteriormente. Creo que ya los estudiantes, tanto como docentes, ya tienen un conocimiento de lo que es la segregación en la fuente. Entonces, la municipalidad provincial de Canchis, mediante la gerencia ambiental, que es el órgano ambiental de la municipalidad, viene implementando este programa, la programación de segregación en la fuente y la recolección selectiva, en todo lo que son los residuos municipales. Entonces, las instituciones educativas, obviamente, pertenecen también al ámbito municipal y los residuos que se generan dentro de las instituciones educativas también son residuos municipales. Entonces, ¿qué es la segregación? Bueno, a modo de recordar, vamos a hacer una retroalimentación. Es el proceso mediante el cual separamos de forma correcta los residuos. Recordemos que los residuos tienen una clasificación y se clasifican también de acuerdo a una norma técnica. Antes de pasar a la norma técnica, tengamos en cuenta que la segregación debe ser en la fuente. Eso también lo que queremos inculcar en los estudiantes de todos los niveles. Cuando hablamos de segregación, la segregación debe ser realizada en la fuente. Es decir, el lugar donde se genera. Si estamos en la escuela, en el colegio, debería segregarse en la fuente. ¿Y por qué es importante la segregación de los residuos? Pues porque la clasificación nos ayuda al reciclaje y a la reutilización. Si bien es cierto, la generación acá en nuestra ciudad de Siguani está llegando a casi 50 toneladas de residuos sólidos al año. Entonces, es una gran cantidad. Entonces, cuando nosotros empezamos a segregar, lo que hacemos es disminuir la cantidad de residuos que van a parar en nuestra botadera. Nuestro botadero chacuchayapal. Bien. Y a modo de recordar, esta es la clasificación. Tenemos una norma técnica peruana. La norma técnica peruana 90058 que nos habla de cómo debemos clasificar los residuos sólidos. Y son en estos colores que vemos acá. Los cuatro colores. El color verde, el color marrón, el color negro y el color rojo. El color verde son para los residuos aprovechables, que son los residuos que todavía se pueden reciclar, que todavía se pueden salvar, por así decirlo, y darles un nuevo uso. Ahí encontramos las botellas de plástico, los envases de gaseosa, las cajas, papel, cartón. Entonces, todo eso es aprovechable y tal cual el nombre lo dice. No es aprovechable porque se le puede dar. Se puede, todavía se puede aprovechar. Todavía no es lo así. También estamos realizando actividades de recolección de estos residuos. Hacemos tal vez campañas en las cuales se recolectan ese tipo de residuos. Como siguiente tipo de residuos tenemos los residuos orgánicos, que es el color marrón. Y bueno, como todos saben, los residuos orgánicos son los restos o residuos de origen vegetal o animal, que tienen la característica de poder degradarse rápido. Restos de alimentos, cáscaras, frutas, verduras, etc. También se puede hacer compost de este tipo de residuos. Sería un buen, bueno, tal vez para el próximo año, hacer una idea, hacer una compostera en las secciones educativas, con los residuos orgánicos que se recolectan. El siguiente es el tacho negro, el tacho de los residuos no aprovechables. Y contrariamente a lo que son los residuos aprovechables, este tipo de residuos ya no se pueden aprovechar. Ya solamente tienen un solo uso y una vez desechados, entonces se convierten en basura, ¿no? Como son las servilletas, los papeles, papel sanitario, también higiénicas, pañales, paños húmedos. Todo ese tipo de residuos son los residuos que deberían terminar en el botadero, ¿no? Considerados tal cual, basura. Y el último color, el color rojo, los residuos peligrosos, ¿no? Estos residuos tienen la característica, ¿no? De poder causar un daño al medio ambiente y también a la salud, ¿no? Como por ejemplo están las medicinas vencidas, los empaques de, tal vez, de pinturas, de elementos tóxicos, plaguicidas. Todos estos residuos son peligrosos, ¿no? Y ciertamente se genera en menor volumen en nuestros residuos de Sikwani, pero aún así todavía hay, ¿no? Entonces, esos son los cuatro colores para la segregación de residuos sólidos. Y yo sé también, ¿no? Que los estudiantes ya poco a poco van conociendo, ¿no? Los van reconociendo los colores de los talos. Y esto es bueno, ¿no? Porque lo que queremos lograr es eso, ¿no? Que a nivel distrital conozcamos, ¿no? El tema de la segregación para poder clasificar correctamente los residuos sólidos. Y aquí tenemos un tema, ¿no? Es un tema de la ecoeficiencia. Sería bueno que ese tema de ecoeficiencia se pueda trabajar en los siguientes años, ¿no? En las instituciones educativas, dado que es un tema que también está articulado en lo que es desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, también está, pues, incluido en la política nacional del ambiente. Ya vamos con la ciencia. Bien. ¿Qué es la ecoeficiencia? Cuando hablamos de ecoeficiencia, ¿no? Este es un enfoque que busca producir más utilizando menos, ¿no? Normalmente tenemos un sistema, ¿no? Que normalmente en nuestra sociedad somos consumistas, ¿no? O compramos, consumimos, desechamos, ¿no? Y de esa manera estamos gastando o agotando los recursos naturales que nos ofrece nuestro medio ambiente. Entonces, ¿qué es la ecoeficiencia? Nace, pues, este concepto, ¿no? De poder producir más o poder tener un estilo de vida normal, pero utilizando menos recursos, ¿no? Nuestros recursos que nos ofrece el medio ambiente, ¿no? Son tal cual el agua, tal cual el aire limpio, el suelo, ¿no? Entonces, con el paso de los años, estos recursos, pues, se han venido agotando, ¿no? Dado al, como lo dije antes, ¿no? Al sistema que tenemos, ¿no? Muy consumista, muy explotador. Tengamos en cuenta que nuestros recursos, pues, son limitados, son, no son infinitos, son finitos. Entonces, aplicamos, aplicamos este concepto de ecoeficiencia, ¿eso qué es? ¿No? Producir más utilizando menos o gastando menos recursos y generando menos impacto ambiental. Toda actividad que el ser humano realiza, pues, genera un impacto. Y en su mayoría, pues, es un impacto. Entonces, cuando hablamos también de ecoeficiencia, nos basamos en la reducción de consumo energético de agua y también de residuos suelos. Bueno, bueno, los insumos que el ser humano usa para desarrollar normalmente sus actividades, como ya lo dije, ¿no? Somos consumistas y gastamos mucho más. Entonces, si queremos aplicar ecoeficiencia, el resultado que vamos a tener es reducir, ¿no? El uso de estos recursos, ¿no? Y manejar de manera adecuada los recursos que nos ofrece el medio ambiente. Entonces, ¿cuál es la importancia de poder aplicar la ecoeficiencia en las instituciones educativas, no? Bueno, tengamos en cuenta que, dado que ustedes no son docentes, tienen la tarea de enseñar o de inculcar en los estudiantes las buenas prácticas. Entonces, sería bueno poder aplicar la ecoeficiencia dentro de las instituciones educativas, porque de esta manera vamos a inculcar hábitos sostenibles desde temprana edad. Mucho mejor si son pequeños de corta edad, pues ellos retienen mucho más rápido la información que un adulto. Entonces, si aplicamos ecoeficiencia dentro de las instituciones educativas, vamos a tener esto, ¿no? Podemos inculcar hábitos sostenibles desde temprana edad. También vamos a causar, pues, un impacto en lo cual cada actividad que realiza el ser humano, pues causa un impacto. Entonces, si aplicamos ecoeficiencia, vamos a ahorrar energía, vamos a ahorrar nuestro consumo de agua, y también vamos a mejorar la reducción, vamos a mejorar, digo, la gestión de los residuos sueldos. Así también, la ecoeficiencia va a contribuir al bienestar estudiantil y también fomenta un sentido de responsabilidad social y ambiental en los estudiantes. Los estudiantes, al asumir el papel y entender con claridad qué significa la ecoeficiencia, al aplicarlo dentro de las instituciones o de las aulas, entonces van a crear un sentido de responsabilidad. ¿Qué es lo que buscamos con el plan EDUCA? Las áreas claves para la implementación de la ecoeficiencia dentro de las instituciones educativas son las siguientes, ¿no? Según, tenemos una guía de coeficiencia que está elaborada por el Ministro del Ambiente y que se enfoca directamente en el sector público. Entonces, nos da estas áreas claves para implementar ecoeficiencia. Una es la energía, otra es el agua, el recurso agua, la gestión de residuos y espacios verdes. Si queremos trabajar ecoeficiencia, podemos trabajar estas cuatro áreas dentro de nuestras instituciones educativas. Bien, ¿cuáles son los beneficios de poder aplicar la ecoeficiencia? Uno, sabemos que el consumo de energía, el consumo de agua nos genera un costo, un costo económico. Entonces, como decía al principio, si ecoeficiencia significa tener, usar menos, gastando menos recursos, ¿no? Entonces, al usar menos recursos, al usar menos recursos de agua, al usar menos energía eléctrica, entonces también nuestro recibo, el recibo que nos llega cada mes a nuestras instituciones, se va a reducir, ¿no? Entonces, ese es un beneficio grande, ¿no? Que también no solo va a causar un beneficio ambiental, sino que también va a causar un beneficio, pues, al bolsillo, ¿no? Vamos a pagar, vamos a reducir costos en lo que vamos a pagar de los recibos. También vamos a mejorar la calidad del aire, el entorno saludable, cuando tengamos una buena gestión de residuos suélicos, y también implementando más áreas verdes, ¿no? Que es lo que también viene la ecoeficiencia, entonces vamos a generar un mejor entorno a saludar. Así también, como les dije, el concepto de ecoeficiencia está relacionado directamente con el desarrollo sostenible. Entonces, también vamos a fomentar e inculcar una cultura de sostenibilidad, ¿no? Y así, también, otro beneficio de la ecoeficiencia es que vamos a preparar a los estudiantes para desafíos ambientales futuros, ¿no? Sabemos que el tema ambiental, cada vez, con el pasar de los años, es, pues, mucho más sonado, ¿no? Con los problemas ambientales que se vienen dando, entonces, no sabemos cómo estarán las generaciones futuras. Entonces, también lo que busca la ecoeficiencia, pues, es prepararnos, ¿no? A las siguientes generaciones a los desafíos ambientales que se vienen. Una estrategia o un programa de cultura de ecoeficiencia a la municipalidad, también, ¿no? Queremos aplicar esta guía, ¿no? O también queremos aplicar este concepto de ecoeficiencia dentro de la municipalidad. Entonces, al crear este programa o esta estrategia, ¿no?, de ecoeficiencia, vamos, pues, a crear un conjunto de actividades, ¿no?, que van a ser planificadas con el propuesto de crear, ¿no?, e implementar la ecoeficiencia. Ecoeficiencia se puede implementar en el ámbito en el que nos encontremos. Si estemos en colegios, estemos en casa, donde estemos, podemos aplicar ecoeficiencia, ¿no? Bien, como les comenté, esta es la guía, la guía de la ecoeficiencia para instituciones del sector público. Ustedes la pueden encontrar también en la página del MINAM. Y esta guía, pues, ha sido estructurada en cuatro módulos de trabajo, ¿no?, de la cual también nosotros nos estamos guiando y la cual también ustedes, como docentes, pueden usar dentro de las instituciones educativas. Bien, vamos a ver, a grandes rasgos, cómo es la etapa, cómo o qué pasos se pueden seguir para poder implementar un programa de, o un programa de coeficiencia dentro de las instituciones educativas. Bien, como primer paso es el análisis situacional, ¿no?, es como un diagnóstico. Actualmente nosotros, como municipalidad, nos encontramos en esta etapa, ¿no?, en la etapa del diagnóstico. Como dice la etapa positiva, ¿cómo estamos? ¿Vamos a hacer un diagnóstico? ¿Vamos a analizar cómo estamos en cuanto al gasto de los recursos, no? Entonces, hay que tener en cuenta, ¿no?, que vamos a hacer un análisis situacional, vamos a reconocer el lugar donde queremos implementar la ecoeficiencia y vamos a evaluar, ¿no?, qué es lo que estamos gastando. Como les dije, en estos cuatro ejes, ¿no? La energía, el agua, los residuos y los espacios, y los espacios verdes. Una vez realizado un diagnóstico, ¿no?, acá podemos ayudarnos de los residuos de agua que generamos, ¿no?, los residuos de luz. También, pues, se podría hacer, ¿no?, un estudio de caracterización de residuos sólidos para saber cuánto estamos generando, ¿no?, como institución. Y, posteriormente, plantearnos un objetivo, ¿no?, de cómo queremos reducir, tal vez, la generación de los residuos sólidos. El siguiente paso es la caracterización del público, ¿no? En este caso, como queremos implementarlo en instituciones educativas, entonces el público, pues, van a ser los mismos estudiantes, ¿no? Entonces, los, como se puede implementar con los estudiantes, ellos deben tener un conocimiento mínimo, ¿no?, de lo que van a hacer y con qué propósito se va a realizar. Tercer paso es definir el objetivo, ¿no?, qué es lo que queremos lograr. Una vez que ya hemos hecho el diagnóstico, ¿no?, entonces, por ejemplo, yo, ejemplo, ¿no?, digamos, una institución da hasta, digamos, 500 soles pagando su recibo de luz. Entonces, ¿qué queremos lograr? Digamos, quiero reducir, no sé, un 20%, ¿no?, a un 30%. Definimos los objetivos, tanto en el gasto de agua, también en el gasto de energía eléctrica, también en los residuos sólidos, ¿no?, o también en la distribución de áreas verdes. Definimos los objetivos, ¿no? Y, juntamente con los estudiantes, ¿no?, podemos, se puede lograr, ¿no?, podemos ponernos metas, ¿no?, tal vez semana tras semana, mensualmente, que la cuestión es no llegar, definir los objetivos y tenerlos, tenerlo en claro, ¿no?, tanto docentes y estudiantes, para que se pueda trabajar. El cuatro es, pues, definir los indicadores, definir los indicadores, ¿no? Acá hay un ejemplo, ¿no?, este es un ejemplo de la municipalidad, ¿no? Por ejemplo, la meta, ¿no?, es que el, este es un ejemplo, en el tema de eficiencia. La meta es que, digamos, acá en la municipalidad, el 70% de los trabajadores reconozcan las medidas de coeficiencia. ¿Cuál va a ser mi indicador? Va a ser el 70% de trabajadores que consideran como positivas las medidas de coeficiencia, ¿no? Entonces, para sacar, ¿no?, el indicador, obviamente tenemos que tener la meta, y también, pues, plantear un método de cálculo, una fórmula para poder conocer nuestro indicador. Y, por último, un rato, disculpen, por favor. Y el último es del 6, ¿no? Cronograma estratégico de desarrollo de actividades, ¿no? Siempre es bueno que cada vez lo que nos planteamos a crear algo, no tener un plan de trabajo, ¿no? Y un plan incluye un cronograma, ¿no? Entonces, podemos hacerlo por etapas, ¿no? Poder trabajar los cuatro sistemáticos, ¿no? De agua, luz, residuos sólidos y áreas verdes. Y, bueno, esto es incluirnos en nuestro plan y, en paralelo, pues, trabajar nuestro cronograma. Entonces, se puede trabajar de esa manera el tema de ecoeficiencia. Y, bueno, la ecoeficiencia, ¿no?, dentro de las instituciones educativas, como ya lo dije en un comienzo, no solamente va a contribuir a un entorno saludable, también para los estudiantes, para ser ciudadanos responsables, ¿no? Y conscientes de lo que pasa en nuestro medio ambiente, ¿no? Es un objetivo también principal del plan EDUCA, ¿no? Que busca crear y generar conciencia, ¿no? En los estudiantes y también en la población. Y también, ¿no? O dos, es el compromiso en la colaboración de toda la comunidad educativa, que es también lo que busca, ¿no? El plan EDUCA, también como la matriz de logros ambientales, ¿no? Es incluir a toda la comunidad educativa, ¿no? No solo la participación de docentes, ¿no? Profesores o un cuantos. Entonces, queremos incluir a toda la comunidad para que ellos puedan conocer, ¿no? Fortalecer sus conocimientos en materia ambiental y también alcanzar todos los objetivos, pues, que se planteen, ¿no? Como institución educativa. Y, bueno, este fue el tema de, ¿no? Ecoeficiencia a grandes rasgos. Yo creo que es una buena idea de un proyecto, ¿no? De un proyecto ambiental que se puede implementar dentro de las instituciones educativas. Como les comenté a un comienzo, la mayoría de instituciones están trabajando en áreas verdes y residuos, ¿no? Entonces, también la ecoeficiencia es un pilar importante, ¿no? Que tiene que ver con el tema de medio ambiente. De esa manera, enseñamos, inculcamos en los estudiantes las buenas prácticas ambientales. Y antes de terminar, ¿no? También la profesora Patricia mencionaba, ¿no? Que pueden, ¿no? Ustedes como docentes, incluir, tal vez organizar talleres, ¿no? Tal vez en tema de residuos, ecoeficiencia. Tal vez otro tema, yo no sé, biodiversidad, los ejes temáticos que estamos mandando en la matriz, pueden pedirnos apoyo. Nosotros como gerencia de gestión ambiental estamos gustosos de poder apoyarlos, asistirlos, tal vez en talleres, capacitaciones, estudiantes. Con mucho gusto vamos a hacer presencia, ¿no? Que ustedes lo solicitan. Eso fue, ese fue el tema. Muchas gracias. Gracias, Caterin. Y, bueno, yo creo que, como ya lo indicó el ingeniero ambiental, hay mucho por hacer, ¿no? Sí, sí vamos a compartir este, profesora Vladimir, los materiales, no se preocupen. Y incluidos los materiales también que están utilizando los ingenieros de la gerencia ambiental. Bien, este, colegas, ahora voy a dar pase al ingeniero Manuel César Choque, él es gerente de gestión ambiental de la Municipalidad Provincial de Canchis. Adelante, ingeniero Manuel. Agradecer de antemano a todos los docentes que han participado en esta reunión. Aprovechar también la oportunidad para comentarles de que el día sábado 26 de octubre la Gerencia de Gestión Ambiental de nuestra Municipalidad Provincial de Canchis está implementando, o va a implementar, la primera Feria Ecológica Ambiental de Canchis, denominada Eco Canchis 2024, en la cual vamos a tener la oportunidad de expender, de conocer un poco más sobre el trabajo ambiental que vienen desarrollando instituciones, personas naturales, vinculadas a la producción y prestación de servicios ambientales también. Entonces, va a ser un buen espacio para conocer sobre las actividades que hacen también otras instancias de lo que es vinculadas a la producción ambiental. En ese sentido, invitamos a todos los docentes, a los estudiantes, especialmente a través de ustedes, a las brigadas escolares ambientales para que puedan participar y nos puedan acompañar este día sábado 26 de octubre desde las nueve de la mañana en la Plaza Mayor o Plaza Principal o Plaza de Armas, como le denominamos también de nuestra provincia de Canchis, en Sicuani, con la finalidad de que podamos conocer un poco más sobre este trabajo y el esfuerzo también que hacen muchas personas para poder contribuir en la mejora de nuestro ambiente y que nuestros muchachos, nuestros niños estén ya vinculados y inmiscuidos también en este quehacer dado de que es parte del esfuerzo que tenemos que hacer para poder generar un ambiente adecuado a futuro y que esa sea la herencia que vamos a dejar para nuestros niños. Agradecerles sobre todo la participación a cada uno de ustedes y reiterar nuestro compromiso también como municipalidad, como gerencia de gestión ambiental y como subgerencia también de calidad ambiental para poder contribuir al esfuerzo que ustedes como docentes hacen en vuestras aulas y en las instituciones educativas. Muchas gracias, profesora Patti. Muchas gracias, ingeniero. Y bueno, si no hay alguna pregunta de parte de los participantes, ya, este, Katy, cita adelante. Ah, sí, una acortación más, quería, dado que ya estamos terminando el año, entonces nosotros como subgerencia de, ¿no?, de información de evaluación y calidad ambiental queremos organizar este evento, ¿no?, de acuerdo al calendario ambiental como también se mencionó anteriormente, realizamos nuestras actividades para poder fortalecer las actividades dentro de las instituciones educativas. Entonces, la cuarta semana del mes de octubre, que es del 21 al 26, justamente la feria que mencionó el ingeniero, es pues en conmemoración también de la, de la semana de la educación ambiental en el Perú. Entonces, estamos organizando un taller, un encuentro, un encuentro ambiental, no, también todo en el margen del programa EDUCA, ¿no?, entonces es una, es un taller de encuentro de promotores ambientales, también en articulación con la UGEL Canchis, queremos hacer un encuentro de esos promotores para poder hacer talleres de sensibilización, capacitación, en estos temas, ¿no?, queremos reunir también a las brigadas, y dar capacitaciones en los temas que ellos están trabajando o que también van a trabajar los próximos años. Así también, tenemos el, el mes de noviembre, ya casi ya para finalizar las clases, el 21 de noviembre es el Día Internacional del Aire Puro. Entonces, en conmemoración a ello, queremos realizar una bicicleteada, ¿no?, de estudiantes. Podemos, no, vamos a organizarlo, estamos armando el plan de trabajo, el plan de ejecución, entonces, queda abierta la invitación. Toda la actividad que está realizando va a ser en coordinación con la UGEL Canchis y para que también los estudiantes y también docentes no puedan participar de estas actividades. Adelante, profesora Pachi. Gracias, Caterin. Sí, y realmente, pues, o sea, todas las actividades que venimos desarrollando lo hacemos en coordinación estrecha con la Gerencia Ambiental, así que están invitados a esta, ya se les va a oficializar las actividades mediante un documento y evidentemente y evidentemente lo vamos a ir dando a conocer. También indicarles que no se olviden, por favor, de hacer este reporte, importante reporte de la matriz de logros ambientales. tenemos prácticamente ya contados los días, vamos organizando nuestras evidencias, así como les he ido mencionando y, bueno, cualquier cosa estamos a vuestra disposición para poder ya ayudarlos a mejorar tal vez las evidencias que tienen. ¿Algo más a Cati o Ingeniero Manuel? Sí, profesora, un último punto antes de que me olvide, estamos también organizando juntamente con el gerente que me dice Ingeniero Manuel tener un programa radial, queremos crear también conciencia no solo en los estudiantes, sino también en la población en general, entonces ya estamos haciendo las coordinaciones para no tener ese programa radial, van a ser dirigidos por los promotores ambientales escolares de las diferentes instituciones educativas y, bueno, estamos viendo en qué emisora va a ser, los horarios, también se les va a estar comunicando, podemos hacer no sé, tras un sorteo, vamos a designar qué institución educativa con sus brigadas ambientales van a dar a dirigir estos programas radiales, todo en temas sensibilización y educación ambiental. eso sí, sería todo, muchas gracias por la atención. Gracias a ti, Kateri, y bueno, cuadruando de repente a lo mencionado por el ingeniero, recordemos que siempre hemos estado reclamando este espacio de participación estudiantil, sobre todo con las brigadas, para que puedan ellos dar a conocer sus programas radiales, sensibilizar a la población, yo creo que ya vamos poniéndonos los días, las fechas que podamos ir dando a conocer como institución educativa cada una de nuestros, cada mensaje que tengamos hacia la población. Bien, colegas, creo que, bueno, eso es todo, les voy a compartir el material en los grupos de WhatsApp que tenemos y que estamos manejando, vamos organizando, recuerden ustedes, todo aquello que requiere para la matriz de logros ambientales. Toda esta videoconferencia ha sido grabada, igualmente también les vamos a compartir la grabación de esta videoconferencia. Muchas gracias a todos.